Los animales me importan, me importan, una frase y una nueva visión. Las abejas son el ser vivo más importante del planeta. Sin ellas, la vida como tal no existiría. Hoy, en Los Animales Me Importan, te enseñaremos por qué. Las abejas cumplen una función muy importante en el planeta porque son los agentes que polinizan más de 100 cultivos agrícolas, entre frutales y hortalizas. El apicultor cumple con la función de criar racionalmente a las abejas, respetando su desarrollo biológico, el medio ambiente, donde se van a criar las abejas. Las abejas y la actividad apícola tienen muchos problemas. Entre uno de los problemas, tenemos la mortandad de las abejas por diversas causas. Cambio climático, enfermedades que se presentan en las abejas como la barroasis, la nocemiasis y además hay una gran mortandad de las abejas por los insecticidas, acaricidas, hermicidas que usa la industria agrícola. Miren ustedes, una gran reserva de alimento, poca cantidad de cría porque estamos ya en pleno otoño. De igual manera a este lado, ahí está la reina. ¿Logras apreciar a la reina? Este es un opérculo de miel y este es opérculo de cría. Como uno comprueba si la abeja es agresiva o no, abeja, no ataca. En esta cámara superior tiene su reserva de alimento. En plena época de otoño, mientras que otras abejas no están haciendo esto, ellas sí ven. Están completamente en actividad y tejiendo panales. Bueno, tenemos cerca de mil calmenas que la dedicamos para la polinización de frutales, especialmente de falta, gas, que es para la exportación y de arándanos. Por cada hectárea ponen 10 colmenas para la falta de gas. Alquilamos, nosotros somos proveedores a diferentes empresas, alquilamos 1.200 colmenas. La abeja es parte de la ecología. Sin las abejas no tendríamos frutales, no se propagarían los vegetales como son así en la actualidad. Últimamente hicimos rescate en Cañete, pero más antes hicimos rescate por miraflores, la molina. Y más que todo rescatamos un beneficio de cuidar a la abeja, ya que hoy en día la abeja se encuentra en extinción y aparte no llegan a sobrevivir. Otro que por parte de alimentación también mueren, por ese motivo también que rescatamos las abejas. La importancia real es que gracias a las abejas podemos consumir frutas, verduras y también son muy importantes para la polinización, ya que un 70% depende de las abejas y hay que tener más cuidado de no matarlas, de no cunigarlas, ya que las abejas corren riesgo. Entre ellos mueren, se desorientan y la población baja.